bueno voy a hacer unos cuadros relacionados a los simpsons primero voy a trazar una línea para dividir el cielo y el mar más o menos abajo de la línea media del cuadro voy a empezar a pasar el celeste voy a dejar espacio para las nubes después igualmente le voy a hacer una nueva pasada de blanco a las nubes después con el color cian y blanco voy a hacer el color del agua pinto a pulso la línea del mar para guiarme le puse unos pedacitos de cinta para hacer la línea recta del barco así esto para llegar a este color del barco mezcle el acrílico rojo óxido y amarillo después voy a hacer el mástil el mástil es un poco más oscuro el color así que ahí le agregó un poquito de negro para hacerlo más prolijo lo hice con una regla y bueno después hay que marcar todos los los bordes de las nubes el barco el agua bueno ahora vamos a arrancar con el segundo cuadro relacionado a los simpson también solamente voy a usar dos colores negro y blanco una vez el fondo pintado de blanco voy a marcar con lápiz después voy a pasar a pintar con negro rellenar todo con negro cuadros super fáciles para hacer un poco más ¡Gracias! 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 Cuadro viernes de silueta Bueno y así queda finalizado lo primero que hacemos Cuadro.